Yo no soy Marielena Sánchez. No, Marielena Sánchez es la que va a dar esta presentación, desafortunadamente ayer la hablamos de las muelas, entonces no pudo venir hoy. Entonces yo voy a dar la presentación por ella. Yo soy Juan Carlos Cantú, soy director de programas de Farmers of Wildlife y todo lo que, toda la información que se va a presentar aquí, esa es la información que nos damos a las dos organizaciones. Ok, entonces, para entender un poquito sobre los citáceos, en México tenemos 22 especies y esto es oficialmente lo que las especies como están clasificadas, tanto como amenazadas o en peligro de extinción, podemos ver que existe un aumento a través del tiempo en el número de especies que están amenazadas y en peligro de extinción. Se dice que la deforestación es la mayor amenaza para las especies de citáceos, bueno, no para las especies de citáceos, sino para todas las especies. Sin embargo, para muchas especies de citáceos se ha podido comprobar que el hábitat ahí está, está en buen estado de conservación y las poblaciones ya no están, han sido totalmente extirpadas. O sea, para muchas especies de citáceos el tráfico general, el saqueo, si no es una de las mayores amenazas, para algunas es su única amenaza. Bien, aquí podemos ver lo que es el aprovechamiento extractivo desde los 70 hasta el 2008 y el número de especies que se ha autorizado para la extracción, es decir, el número de especies que se ha utilizado para la captura ha ido disminuyendo y ha ido disminuyendo en la misma medida en que las especies están pasando a estar amenazadas o en peligro de extinción. Y, bueno, se ha pasado, por ejemplo, en el 1982 se autorizaron más de 100 mil pericos para ser capturados y en el 2008 arriba de 3 mil pericos es lo que se autorizó para ser capturados. De hecho, desde que se creó el sistema de UMAS en 1998, en promedio se estaban autorizando alrededor de 3 mil pericos por año para ser capturados. Nosotros, tanto de Leris como de Fuenos de Guadalajara, hicimos una investigación sobre el tráfico ilegal de ese tráfico ilegal y estimamos que la tráfico ilegal era entre 65 mil y 78 mil 500 pericos al año. Esto es una cifra muy conservadora. Trafic y La Profeta estimaron que la tráfico ilegal era de alrededor de 100 mil pericos por año. No todas las especies de pericos son afectadas por el tráfico ilegal. Hay algunas, bueno, por ejemplo, el periquito de socorro, el tijero, bueno, no sé si no se ha afectado al tráfico ilegal, no tiene nada para allá. Y hay otras dos especies que también son muy claras en el tráfico ilegal. Pero el tráfico ilegal es la gran mortandad. Nosotros estimamos que es alrededor del 77 por ciento. Esto es antes de llegar a manos de un consumidor. Esto es durante todo el proceso, tanto de captura, acopio, transporte, distribución y venta. Parece como que es mucho, el 77 por ciento, pero la realidad es que es bastante normal. En varias otras especies en el mundo se ha hecho el mismo estudio. Por ejemplo, el perico gris que se mencionó anteriormente en alguno de los estudios reportó que la mortandad era del 90 por ciento antes de llegar a manos de un consumidor. No en todos los casos es tan alta, pero la realidad es que prácticamente ocho de cada diez pericos que son capturados ilegalmente va a morir antes de que llegue a manos de un consumidor. Y la cuestión es que el problema del tráfico ilegal no es única y exclusivamente la extracción de los ejemplares silvestres, de sus poblaciones naturales, sino que en muchos casos lo que se está haciendo es destruir los nidos para poder sacar a los pollos. En algunos casos incluso tumban los árboles para poder sacar a los pollos, pero la realidad es que en el momento que modifican el nido, si hacen la abertura del nido un poquito más grande o si hacen un hueco por debajo de la oquedad para ver si están los pollos, con eso están destruyendo el nido. Y para los pericos silvestres, la pérdida de un nido puede ser peor que la pérdida de los pollos. ¿Por qué? Porque para la mayoría de las poblaciones de pericos silvestres no hay suficientes nidos para anidar. Uno pensaría que los pericos con esos picos pueden hacer sus nidos rápidamente y no pasa nada, pero la realidad es que la mayoría de los pericos no hacen sus propios nidos. Utilizan los nidos de otras aves o utilizan oquedades en los árboles para anidar y no hay suficientes nidos. De hecho, la mayoría de la población reproductora no va a anidar en un año porque no encuentra nidos. Y muchas veces una pareja de pericos o de guacamayas se tiene que esperar tres, cuatro, cinco, seis años hasta que un nido se desocupe para que ellos puedan anidar. Entonces, si a eso le agregamos que en el tráfico ilegal se están destruyendo nidos, se están tumbando árboles con nido, esto está afectando de una forma muy muy grave a las poblaciones silvestres. Esto es un esquema de más o menos cómo funciona el tráfico ilegal. Entonces, lo que tenemos es que el tráfico ilegal es una cadena que empieza con el capturador, acopiador, distribuidor regional, distribuidor local, vendedor local y el consumidor. El consumidor es parte de la cadena del tráfico ilegal y de hecho es el eslabón más importante de la cadena del tráfico ilegal. Entonces, cómo funciona es que al principio pues tenemos muchos capturadores, los cuales, sus animales se los pasan a unos cuantos acopiadores, los cuales los acopiadores los pasan a un distribuidor regional, estos a su vez a distribuidores locales, estos a su vez a vendedores y estos a su vez a los consumidores. Así mismo, el número de aves que se encuentran en cada una de estas etapas, pues va cambiando, o sea, hay pocos pericos cuando están con los capturadores, a la hora que se juntan con los acopiadores aumenta, después con los distribuidores aumenta y así hasta llegar al punto final que es con los consumidores. Y esto es muy importante de entender porque uno piensa que las autoridades trabajan para detener el tráfico ilegal en toda la cadena, pero la realidad es que el trabajo que hace, por ejemplo, la Profepa, en el 95% del tiempo, lo hace aquí abajo. Es raro que acá arriba prácticamente nunca hacen, nunca detienen a nadie. Con acopiadores, pues es raro, a lo mejor una vez al año detienen a un acopiador, a lo mejor una vez al año detienen a un transportista o a un distribuidor, pero prácticamente todos los aseguramientos, la gran mayoría de los aseguramientos los hacen a nivel del vendedor. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí abajo el impacto que puede tener la autoridad es mínimo. Si realmente se quiere destruir esta cadena, se tendría que trabajar aquí, aquí en medio, pero es muy difícil, es muy difícil porque la Profepa no tiene la facultad para hacer eso, porque para poder hacer eso necesita la facultad de poder hacer investigación y no la tiene. O sea, no pueden hacer investigación criminal. La PGR sí la tiene, pero la Profepa no la tiene. Entonces, prácticamente se limitan a las denuncias que hace la gente, a los recorridos que hacen cada año, a las humas, a los zoológicos, circos y demás. Y entonces pasamos a lo que son los aseguramientos por parte de la Profepa, de los citácidos mexicanos. Y como se puede ver, la Profepa empezó a trabajar con Vida Silvestre en 1995, cuando se crea la Subprocuraduría de Recursos Naturales dentro de la Profepa. Y de entonces para acá se puede tener la información completa de lo que se viene asegurando. Aquí tenemos la Vida del 2008. Y en general ha venido disminuyendo el número de aseguramientos. Cuando se da la Vida del 2008, uno de los argumentos que se ha utilizado es que el problema de que haya autorizaciones para captura estaban funcionando para encubrir el tráfico ilegal. Y entonces, haciendo un análisis de lo que son los aseguramientos de las especies autorizadas para captura, en comparación con las especies no autorizadas, que son la mayoría y que son las especies más cotizadas, resulta, aquí abajo, que se estaban asegurando cuatro veces más ejemplares de las especies autorizadas que de las no autorizadas. ¿Por qué es esto? Es muy sencillo. Lo que pasa es que con las especies autorizadas hay permisos, hay documentación. Es más fácil hacer trampa. Cada permiso que se otorgaba era utilizado varias veces. Se utilizaba para capturar otras especies más ejemplares de los autorizados, fuera de temporada, fuera de las humas, dentro de áreas naturales protegidas, por personas que no estaban autorizadas. Y eso solamente existe cuando existen permisos de captura. Algunas personas dijeron que esto no tiene nada que ver con las autorizaciones, que tiene que ver con la abundancia de las especies. Porque las especies que eran autorizadas para captura son más abundantes que las especies que no son autorizadas para captura. Y esto es un simple reflejo de la abundancia de estas especies. Ok, vamos a ver qué tan cierto es eso. Haciendo un análisis de diferentes épocas, de 1995 al 2002 sí hay captura autorizada y la diferencia es de cuatro veces más. Cuatro veces más aseguramientos de especies autorizadas que no son autorizadas. Del 2003 al 2005 no hubo ninguna autorización de captura. Ni una sola. Y disminuye la diferencia. Del 2006 al 2008 vuelve a haber autorización de captura y nuevamente aumenta a cuatro veces más. Del 2009 al 2012 no hay autorización de captura y nuevamente baja. Prácticamente un 50%. No es posible que la abundancia de las poblaciones de citáceos de México trabaje en función de si hay captura o no hay captura. No pueden estar subiendo y bajando la abundancia dependiendo de si hay captura o no hay captura. Evidentemente sí hay una relación en cuanto a la abundancia. Sin embargo, sin embargo, el problema aquí es que la captura estaba sirviendo para encubrir el tráfico ilegal. Y esto es súper, súper, súper importante porque esta es la razón fundamental por la cual cuando se hace una prohibición tiene que ser para todas las especies. No puede ser nada más para unas sí y otras no porque ocurre justamente esto. La captura legal encubre el tráfico ilegal afectando a todas las especies. Y este es un análisis que hicimos para ver cuál era la diferencia entre la captura legal y la captura ilegal. Y como resultado es que por cada perico que se estaba capturando de forma legal se estaban capturando hasta 21 pericos de forma ilegal. No sé si recuerdan la información que presentaron anteriormente sobre Perú del número de ejemplares que estaban siendo capturados legalmente y el número de ejemplares que estaban siendo vendidos ilegalmente y la diferencia era por cada perico capturado de forma legal hasta más de 30 pericos estaban siendo capturados de forma ilegal. O sea, esto no es extraordinario. Esto es la norma. Esto es lo que sucede cuando no hay control, cuando hay tráfico ilegal. Ahora, cuando se hace análisis sobre aseguramientos para ver qué es lo que está sucediendo con el tráfico ilegal, uno tiene que entender que el solo análisis de los puros aseguramientos no les está a uno diciendo exactamente qué es lo que está pasando con el tráfico ilegal. Simple y sencillamente nos está diciendo qué está pasando con los aseguramientos. Entonces, es muy importante entender que el esfuerzo se tiene que analizar al mismo tiempo que los aseguramientos. ¿Por qué? Imaginemos que el esfuerzo es muy pequeño, es decir, salen muy pocas veces a inspeccionar los inspectores de Profepa. Eso significaría, por lógica, que tendrían aseguramientos más o menos pequeños. Si ellos aumentan el esfuerzo, por lógica, si salen más a trabajar, tendrían que estar haciendo más aseguramientos. ¿Ok? Esa es la lógica de cómo funcionaría el esfuerzo en relación a los aseguramientos. La realidad llega a ser distinta. Para que vean un ejemplo de por qué es importante entender cómo funciona el esfuerzo. En la antigua CEDUE, estamos analizando seis años y seis años con la Profepa y sus aseguramientos de la CEDUE, 162 anuales promedio, de la Profepa 963. Y esto significaría que hay una diferencia de uno a seis. Y entonces, si uno nada más se queda con esa idea sobre los aseguramientos, uno pensaría que en el tiempo de la Profepa el tráfico aumentó seis veces. Pero sabemos que eso no es cierto. Es más, sabemos que es exactamente lo contrario. Sabemos incluso que en el tiempo de la CEDUE el tráfico ilegal era gigantesco. En los años 80 se estimaba que hasta 150 mil pericos eran contrabandeados hacia Estados Unidos. Más aparte, los pericos que eran traficados dentro del país. O sea, estamos hablando de más de 200 mil pericos que eran traficados ilegalmente en el tiempo de la CEDUE. O sea, el tráfico ilegal era muchísimo mayor con la CEDUE que con la Profepa. Y lo que pasa es que la CEDUE simple y sencillamente no tenía el personal, no tenía la capacidad de hacer la inspección y vigilancia y por eso tenía aseguramientos tan pequeños. En cambio, cuando se crea la Profepa finalmente ya se tiene una fuerza que puede salir a hacer las inspecciones y hacer los aseguramientos y por eso aumenta el número de aseguramientos. ¿Y qué es lo que tenemos actualmente ahorita, después de lo que es la VEDA? Se hace un análisis de siete años antes de la VEDA y siete años después de la VEDA. Y tenemos que el número de aseguramientos disminuye después de la VEDA. Y esto es bien importante porque mucha gente se le ha pasado diciendo que después de la VEDA aumentó el tráfico ilegal. No es cierto. No aumentó el tráfico ilegal. El número de aseguramientos bajó. Pero aquí lo más importante es que... Otra vez. Es que el esfuerzo aumentó. Entonces, a ver. Aumenta el esfuerzo de inspección y el número de aseguramientos baja. ¿Qué está diciendo eso? Lo que está diciendo es que entre más veces salían a inspeccionar, a verificar, menos pericos se encontraban para asegurar. Y eso es un dato muy indicativo de que disminuyó el tráfico. De hecho, la Profepa ya desde el 2010 había notado que el número de pericos que encontraban era menor a lo que estaban encontrando antes de la VEDA. Y recientemente, la Profepa, como ya se mencionó, acaba de anunciar que el tráfico ilegal disminuyó en un 24%. Nosotros estimamos que realmente disminuyó como en un 32%. Pero eso también depende mucho de cuáles son los años que está uno analizando y comparando y los datos. Pero la realidad es que el tráfico ilegal de citácidos en México disminuyó después de la VEDA. No aumentó. Ni siquiera se mantuvo igual. Disminuyó. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el programa porque vamos un poquito desfasados.